Hey guacho, yo soy Nico y les voy a mostrar un poco de mi hip hop Si ustedes quieren seguir aprendiendo y poder llegar a tener el nivel de los mejores raperos Sigan a Rap Atlantis que sigue, sube los mejores formatos de todo YouTube No pasa nada que yo puedo, lo puedo estallar Cuando vengo con ritmos buenos puedo improvisar A lo mejor no me es fuerte a la hora de rapear Pero soy rapero, nací para improvisar Te lo hago muy bueno, la gente va a estallar Cuando vengo haciendo falsos los juegos a la hora de rapear Esos raperos no completan lo que yo pego en el mazo Porque vos sos un rapero, cuatro vos sos falso, sos un falso, no te lo complico En la oficina escucho tus gritos, aparte guacho vos nunca estuviste en el eje Es que es cartesiano en la oficina, soy el jefe, jefe que te va a mandar y te puede despedir Que te pone fecha de expiro y fin, si vos no lo hiciste y si Y si vos no lo pudiste hacer hermano, bueno la fecha te llega el fin Fecha de caducidad o de vencimiento No soy lobo, este pario en este momento Pero lo hago tranquilo cuando vengo, cuando rimo con el sentimiento Parezco lobo en cualquier evento, represento Cuando vengo sueno, siempre suelto lo que yo quiero Mira como te pego de serio Un macho, yo no soy argentino wey Pero te puedo matar, pego con mi buena ley Soltame esa base, como arena es movediza Por eso mira mi hermano como no me ves, estoy rapeando irrazionalmente con él en la TV Y si votas es muy buena, arena es movediza, te caes Yo lo hago muy bien, no me comporto Cuando vengo pa rapear ustedes dan el voto Tengo que aplaudir a todos esos raperos rotos Que están hablando mal de mi pero nunca la corto, que nunca me la corto Solamente rimo, es natural lo que yo hago primo Cuando vengo pa rapear yo no soy uno de los turistas Y bien cordobés como sigo a la pista Te lo hago tranquilo Yo nunca tengo el ringo cuando vengo lo combino Cuando vengo quedo vivo Vos quedas muy muerto amigo cuando rimo Tiro métricas que tengo solamente sueltos cuando yo suspiro Te lo hago tranquilo, vos sos un marinero Yo soy un convicto que convicto cae desde el suelo Y con victorias que yo tengo Y yo nunca voy a hacerme enojar a los jurados Yo siempre los vuelo Vuelo con mi mente y con mi cordura Puedo aplastarlo, no tienen la dentadura Un guacho no complica, yo puedo aplastarte Soy humano y vos solamente sos una hormiga Ok, no, lo hago muy bien, yo no soy el peligro Soy el más fuerte, no tengo pastillas pero puedo hacerlo Toda la dirección es inerte Pero puedo pisar Cuando vengo para rapear el mundo se va a parar Cuando vengo soy un activista a la hora de improvisar Cuando vengo siendo lo tranquilo yo no tengo la fusión Cuando vengo mira como te puedo arrojar la función Tengo, mira, no soy un civil pero te puedo matar Porque tengo los discos y la saliva que puede salir No me dicen más nada porque la autopista que yo tengo Es transparente a la hora de respirar Y yo voy a entornar cuando vengo no me da pelea Esos semíferios metandates no muy bien son los Pero los tiran de la torrea Yo no soy una cora pero lo hago siempre En el no no tengo física, no soy un animal Voy al gimnasio, soy Jimena Varón Pero muy tranquilo Cuando vengo para rapear tiro el dardo Cuando me complejo Esas sonrisas me quieren decir que yo soy como el cero Pero yo no puedo aburrir cuando vengo Sigo el hilo de lo que yo puedo Me dicen que me puedo enfriar la mente Sostengo ejercicio, soy dardo Fuseneco Fuseneco cuando vengo las cuerdas que tengo hermano Bueno sos un paquete lo que vos tenés entre las manos Pero bueno mira mi hermano como las luces Te juro que se te apagaron del bochazo que yo te metí Con las rimas que tiro con rimas improvisado Tal vez no tenga mucho ingenio pero puedo imitar Tengo la voz muy buena a las horas de rapear Mira como temblado te lo rimo Yo puedo rapear o invitar Si quieres al asesino no lo voy a invitar Porque lo hago y tengo grima Cuando vengo para rapear tengo autoestima Si quieres yo te gano en un partido bien de rimas Y si vos no lo haces porque me invitas en la tarima Está bueno que vos imité pero no tengo réplica Porque la réplica nunca me la gané Es más se la ganan cuando vine a rapear contra él El Nico que es el mejor a la hora de la fluidez Tengo mucho ingenio, mucha cordura Este es el hip hop que siempre dura Las imitaciones no perduran Porque esa mierda y las repeticiones hicieron mal a la cultura No te lo hago bien en oso Cuando vengo para rapear no estoy en modo oso Aparte no lo ves, no soy un coloso Que le mira por TV en modo Mbappé Te lo hago muy bien, son muy rápidos con la fluidez Cuando vengo para entrar a la rima Mira como te puedo matar a ver No me dices nada porque no completas Esto es rapero malo, no se leen del panel de las abejas Te lo hago muy bien, no me desplome Esos raperos son muy malos, no entienden que colisiona Con las colisiones que te ocasiona Estos raperos se sienten colosos Coliseo es el de Roma Pero hermano sabes por qué lo hago Por eso vuelvo con la misma terminación hermano Porque te tiro las rimas y nunca se asoma Todos los caminos conducen a Ro Recién hablamos de lo que son todos los colosos Pero bueno mi hermano mira como te puedo matar a vos Mira como te puedo hacer cuadrado X es un oso Te lo hago muy tranquilo Mira como vengo para ti la rima Cuando vengo como te controlo No soy destrozo Pero mira como no me hice famoso Todavía no soy famoso Tampoco lo busco, tampoco quiero Solamente quiero demostrar un poco de todo lo que Hewokani me dieron Por eso es que mira como tengo toda esta cultura Nadie me va a parar Cuando vengo para ti la rima Bueno hay que tener huevo para poderse animar Pero bueno yo si lo tengo Yo si lo muestro Yo te lo tengo Tengo talento Cuando vengo para rapear Mira como te juro que te juro que nunca miento Hey Y encima te lo juro No me dicen nada Esos raperos mira como ponen la mente blanca Pero no tiran ninguna que improviso Son todas preparadas No, ya no me pasa nada Cuando vengo para tirar las rimas Esos raperos nunca se imaginan Hey Guacho Eso no me lo complica No es la última rima La última rima que no fue escrita Que es la última Nadie me va a parar Vengo para rimar Mira como tengo el sonido para improvisar Esos raperos No pueden compagarse Cuando vengo siempre demuestro el rap real Que ande guacho Muchas gracias No 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 Gracias por ver el video.